Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así, durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis chicas, en el día de hoy les traigo un videíto en donde les voy a enseñar unos tips que utilizo yo para hacer mi cut crease en mi párpado caído, que es re caído mis chicas. Les voy a mostrar dos opciones diferentes, una que me gusta y otra que la verdad casi nunca la hago. Pero bueno, espero que disfruten el video, espero que les sirva y más que todo pues mis chicas que pongan en práctica estos tips. Les aseguro que si ustedes tienen el párpado caído, esto les va a ayudar muchísimo para marcar la cuenca y poder hacer sus maquillajes muchísimo más bonitos. Así que bueno mis chicas, vamos a comenzar con el video. Ok mis amores, lo primero que vamos a utilizar va a ser cualquier corrector. Yo siempre utilizo este de Maybelline que me encanta. Pero el corrector entre más cobertura tenga va a ser mucho mejor para poder enmarcar la cuenca al ojo. Otra cosa que vamos a necesitar son estos diferentes tipos de brochitas que son así súper planas. Son las que nos van a ayudar a hacer la cuenca de nuestro ojo. Recuerden que mi párpado es un párpado caído, ustedes pueden verlo aquí. Todo mi párpado cubre lo que es la cuenca de mi ojo. Así que vamos a dibujar la cuenca del ojo. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar el corrector en la brocha más delgada que ustedes tengan. Agarren la suficiente cantidad y lo que van a hacer es que van con su párpado. Mi párpado ya está un poco pintado para que ustedes puedan diferenciar el color. Y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar en el medio bastante corrector como ven aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver hacia arriba, así. Como que vamos a fruncir un poco nuestro ojo, así nuestro seño, así. Y aquí arriba ven cómo se marca lo que es otra línea. Esa es donde va a pasar toda la cuenca de nuestro ojo o toda la línea para ir dibujando la cuenca de nuestro ojo. Si ustedes quieren hacerlo hasta ahí, pues van a poner corrector hasta esa parte. Pero si lo quieren hacer hasta el final, van a hacer lo mismo. Y también les recomiendo que apliquen bastante corrector como al comienzo. Para que puedan ustedes marcar como las líneas por donde va a ir este su cuenca. Miren, por ejemplo, aquí me hace un poquito de falta. Así que vamos a ir poniendo suficiente corrector y vamos a ir haciendo el mismo movimiento. Hasta poder marcar todo nuestro ojo con la línea guía. Ok, una vez que ya tengamos esto, mis chicas. Vamos a coger más corrector. Como les digo, el corrector entre más de alta cobertura sea mucho mejor. Ahora, con mucho, mucho, mucho cuidado lo que vamos a hacer es que vamos a ir dibujando la línea por donde va a ir nuestra cuenca del ojo. Tengan mucho cuidado con esto, mucha paciencia porque esto requiere mucha práctica y mucha paciencia, mucho tino. Así que lo que les recomiendo es que vayan de a poquito hasta completar, pues si lo quieren hasta la mitad o si lo quieren hasta el final de su ojo. Ok, mis chicas, así lo van a notar un poquitito raro, pero no se preocupen porque estamos dibujando algo que no tenemos. Así que bueno, se va a ver básicamente así y el resto es solamente ir jalando el corrector hasta poder rellenar todas las partes que tenemos abajo de la línea. Como les dije, se va a ver súper extraño. A mí en lo personal no me gusta hacerlo todo el ojo porque, o sea, sin sombra, sin nada se ve como que, ¿qué te pasó? What the F? Pero comúnmente solamente lo hago hasta la mitad y les voy a mostrar en mi otro ojo cómo es que me queda hasta medio ojo que se ve un poco más bonito. Igual, de todas formas, es más fácil trabajar la mitad, este, como hecha la cuenca del ojo, o sea, el cut crease es más fácil hecho hasta la mitad que todo el ojo. Como que todo el ojo es para como maquillajes súper, súper, súper glamurosos. Así que vamos a hacer el otro lado exactamente este, el mismo procedimiento, pero solo la mitad. Y bueno, mis chicas, ¿cómo se pueden dar cuenta? Aquí se ve súper exagerado porque, como les digo, este, está hecho todo el ojo y a mí literalmente, les soy súper sincera, no me gusta marcar toda, toda, toda el cut crease para todo mi ojo porque literalmente me veo como, no sé, un extraterrestre. Hasta el ojo se me ve súper raro, pero a diferencia del otro que me gusta hacerlo solamente hasta la mitad. Y cuando ya llegan a la parte donde ustedes quieren cortar, simplemente con su dedito este índice o con este dedito que es súper, 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 como que no tiene fuerza, van a hacer como toquecitos en la parte externa, aquí súper despacito sin tratar de dañar la línea. Y otro tip que les quiero dar también es que cuando estén haciendo este tipo de cut crease, si ya se pasaron, si ya marcaron su línea, no la regresen. Sí, siempre vayan en esta dirección y si es que necesitan corregir algo, vuelvan en la misma dirección. No regresen como la brocha para atrás, sino siempre para enfrente, enfrente, enfrente. Y si quieren algo corregir, pues vayan corrigiendo esos trazos de a poquito, mis chicas. Y bueno, mis amores, como vieron, es súper fácil. Como les dije, me gusta más esta técnica de aquí que marcar todo mi ojo porque sí me veo súper rara. Y menos sin maquillaje, o sea, sin ponernos nada de sombras. Nos vamos a ver como que, ¿qué le pasó? Pero es que estamos dibujando algo que no tenemos. En mi caso, como les dije, pues no tengo mi párpado recaído. Así que esta es la única manera de poder dibujar o de poder hacer un maquillaje un poco más cargado, más glamoroso. Y comúnmente en esta parte donde ponemos el corrector, donde aplicamos el corrector, toda sombra que pongamos ahí en esa parte se va a ver mucho más fuerte. Y pues eso es también como que el motivo de que hacemos el cut crease. Así que bueno, mis chicas, espero les haya gustado más que todo. Espero que les sirva. Como les dije, esta es la opción que les recomiendo. No se hagan todo el ojo porque ya ven lo que pasa. Así que esta es la mejor opción. Así que espero que les haya gustado este video y que les sirva. No se olviden de regalarme un like si les gustó. Suscríbete aquí abajo a mi canal. Es totalmente gratis. Sígueme por mi Instagram. Aquí abajo te dejo todas mis redes sociales, mis links también para que vayas directamente. Estoy súper activa en Instagram. Así que no te olvides de pasar por ahí. Bueno, mis chicas, yo me despido. Las quiero muchísimo. Y nos vemos en mi próximo video. Besos. Bye.